saludos hispanos en acción aquí tenemos un toyota highlander le estamos haciendo unas cosas de mantenimiento le acabamos de de cambiar la serpentin bell acá está esta es la viejita todavía aguantaba unas cuantas millas pero aquí viene el invierno dentro de unos dos meses y medio más o menos comienza a nevar y y este es muy riesgoso andar con esa clase de de serpentin bell ya un poco gastadonas le cambiamos el aceite de la transmisión echamos 5 litros es de la toyota según ellos dicen que hay que tirar el aceite lo que salga del oil pan y de ahí éste echarle 5 litros la serpentin bell si me llevo un poquito más de tiempo está un poquito este trabajoso hay que quitar el cobertor ese que va por acá en medio de la llanta por allá lleva los tornillos 10 y un clamp de plástico es un 3.5 el motor por acá está la información vamos a cambiarle el filtro del aire estoy desconectándolo hay que desconectar esta hay que tener cuidado con esta porque se puede quebrar la puntita desconectar este ya quité los 10 de acá los tornillos 10 vamos a levantarlo y meter el filtro nuevo vamos a cambiar el aire el aire filtro cabina ah aquí está este es el todo original de la toyota déjenme ver aquí sí aquí está el filtro de la cabina es necesario también cambiarlo por si no lo sabía está ubicado según el fabricante está ubicado por acá abajo no sé si voy a tener que quitar acá vamos a revisar va por acá abajo pero nada más de este lado le tengo que cambiar las plumas a wiper a wiper blades dice wiper blades acá está y sólo vamos a cambiar la de un lado porque la del otro va a quedar pendiente porque una es más grande que la otra la chiquitina esta que está por acá todo es original toyota esta es la de acá atrás aquí le dieron uso es esta pequeña que está por acá es esta aquí la tenemos ya nos sirve es con tiempo de estar este preparando y dándoles el mantenimiento al vehículo ya que viene el invierno y también le cambié el antifreeze ya lo ya lo tiré salió más o menos un galón y estamos echándole el nuevo antifreeze también lleva este antifreeze especial de inestrales acá está es del tapón pink parece que todo aquí es pink y que más un solo eso lo vamos a cambiar el filtro del aire el filtro de la cabina es lo que me queda le rellené con un poco de de fluido para los frenos le faltaba un poco se me hace que ya están un poco desgastadas las pastillas creo que lleva pastillas atrás también si o lleva tambor no lleva pastillas lleva discos los rotores que les dicen aquí tengo un tiradero de de cosas porque tengo que ir al llevarlos al alquilo como le dicen los compran por tonelada y no dan mucho pero este necesito desocupar por acá si son nuevos viendo esta clase de video los invito a que se suscriban al canal hispanos en acción md no se les olvide después accionar la campanita o tocar la campanita para que le lleguen las notificaciones de los siguientes videos este carro acaba de llegar a los cien mil millas las recomendaciones que le dieron en el dealer fue hacerle esto esto que acabo de hacer cambio de ser pertenebel aceite de la transmisión filtro de aire filtro de la cabina cositas de mantenimiento yo recomiendo siempre que se tome en cuenta este el millaje en un sticker allá adentro este parece que lleva su sticker aquí si estoy pasando a ver vamos a ver si por acá está el sticker al millaje acaba de llegar a las cien mil millas si ciento uno tiene ciento uno este vehículo con ese millaje es un vehículo todavía que tiene mucha vida estos vehículos los he visto corriendo sin cambiarle motor ni transmisión como a los doscientos ochenta mil millas la base principal del funcionamiento en buenas condiciones es el cambio de aceite para el motor y para la transmisión lo que se está haciendo ahorita es este un mantenimiento preventivo para que el vehículo dure más tiempo cien mil se imaginan va a correr más de cien mil millas todavía más es dos mil trece eso quiere decir que el fabricante es muy bueno el toyota estos carros son caros son caros pero vale la pena este es all wheel drive jala con las cuatro llantas para el tiempo de la nieve es muy bueno estos no se quedan es muy recomendable este tipo de vehículo all wheel drive jalando con las cuatro llantas no se quedan en ningún lugar vamos a continuar haciendo otros trabajos también les quiero comentar que que fue lo que hice a ver déjenme ver oh que ordené un inyector para este para la ranja me hace un arranque en frío muy este vibrante está vibrando el motor y la luz del check-in cuesta que se prenda pero le cambié dos inyectores de de ese lado del lado del acompañante es el banco uno y parece que el otro es el que me está fallando también estaba jalando muy bien pero comenzó con ese problema ya lo ordené ya me lo van a traer el viernes y lo cambiamos son necesarias esas cosas porque si pasa el tiempo y lo sigue usando uno así en esa condición va a tener graves consecuencias más adelante ya que el vehículo fue diseñado para trabajar los seis cilindros y si vas trabajando siempre con cinco va a tener la complicación que se va a forzar a los demás y podría haber un desgaste más rápido de los otros cilindros y yo como siempre ando recomendando cosas y a veces a mí se me va la onda esta picape es mía y tenía que haberle ordenado ya esa parte pero como aquí se pasa parada la troca así como está ahí ahí pasa semanas días sin moverlo así que este me tomé el tiempo bueno los dejamos para un siguiente video más adelante no se les olvide darle el mantenimiento a aquellas personas que viven aquí en Colorado o en el en los Estados Unidos de Norteamérica ya viene el invierno falta poco y se necesita necesita este tener en mantenimiento el vehículo háganlo que no se les olvide porque en el invierno a veces viene muy fuerte y a veces no tan fuerte pero eso no quiere decir que no vaya a quedarse usted varado en alguna carretera o en alguna calle este lejos de la ciudad y va a complicarsele la vida con 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 que lo vayan a ayudar y preventivamente este hacerle los cambios necesarios o el mantenimiento necesario es recomendable no se les olvide andar una colcha unos guantes una jacket extra o una chaqueta o como les dicen también este ahora no me recuerdo porque este el frío se viene bien fuerte y si se queda parados en algún lugar va a tener problemas para mantenerse caliente así que es una recomendación para aquellas personas que viven por acá en los Estados Unidos llegando al invierno y anden algo extra ahí afuera atrás en el en el maletero anden una cobija anden cosas este que les puede servir para para taparse porque las temperaturas pueden bajar y usted varado en la calle va a tener problemas bien serios de de cambio de temperatura los dejamos para un siguiente video gracias por ver los videos de hispanos en acción md hasta luego